qué tal buenos días tenemos el vídeo de esta 20 marcada como beretta cañuel de 30 pulgados la cinta ventilada por ahí tenemos la botella a la que le vamos a pegar la calaremos con un cartucho del 4 baja velocidad así expulsa el casco percutido vamos a ver qué tal quedó la botella aquí tenemos la botella tiene adentro como 4 sale por ahí quedó el vídeo de la 20 le mandamos saludos a mi gran amigo mario alberto ángel de la piedad michoacán dueño de la taquería la purísima vuelven sus tacos en el mero centro de la piedad michoacán